Estar contentos, mire, anote este horario que le voy a decir Hoy a las 18.30 aterriza el vuelo de Aerolíneas Argentinas en Moscú Hora de Moscú Ay, ¿por qué me hace preguntas? Difícil Sí, es hora de Moscú, es hora de Moscú Ahí está, ahí está, mire, ese es el cargamento Uy, mira qué lindo Ese es el cargamento de las vacunas Fusnick 300.000 dosis que vienen a la Argentina Y van a estar llegando, eh Llegan mañana, jueves, muy, a ver, ¿qué podría pasar? Alguna cuestión meteorológica, algún improbable Vienen 300.000 que van a poder inocular a 150.000 personas Lo que pasa es que es probable que antes de los 21 días que se cumplen Para la segunda dosis, llegue otro cargamento ¿Cuándo se aprueba? En serio digo, porque no van a poder aplicarla si no está aprobada Va a llegar la aprobación Usted se me queda tranquilo, la aprobación va a llegar Está trabajando a Matt contra Reloj Hoy nos entrábamos de la aprobación de la vacuna Pfizer Que también hay ahí algunas negociaciones Que probablemente muy pronto tengamos novedades Vamos a tener esa vacuna también Vamos a tener esa vacuna Probablemente, no se lo puedo confirmar Pero está el gobierno trabajando para tener Todas las vacunas posibles en la Argentina Y que salga esta aprobación en medio de la negociación Seguramente es un buen augurio para lo que viene Así que llega mañana jueves la vacuna Sputnik V a la Argentina 300.000 dosis para empezar con las aplicaciones Las vacunas nada más pueden venir a la Argentina si las compra el gobierno ¿No puede comprar una empresa privada? Digo, particular Un hospital, una clínica, algo ¿Vacunas? Usted hoy se vino a propósito Averigüelo, averigüelo total ¿Qué quiere dejar la vacuna para el hogar en Navidad? ¿Qué le pasa? Averigüelo porque tiene unos cuantos días todavía para averiguar En principio es el Ministerio de Salud Quien está trabajando con la vacuna Para garantizar a la población Recordemos que es una vacuna voluntaria Por el momento Para trabajar con las campañas de comunicación Para vacunar a la población Se está anotando la gente Se anota en algún momento No, empiezan con los médicos de terapia intensiva Recordemos, van a empezar estas 300.000 dosis Son para médicos de terapia intensiva Que son los primeros en el cronograma de vacunación Pero yo le voy a confirmar Yo voy a averiguar ahora si privados Entiendo que no Porque dependen, en principio por lo menos No, dependen de la aprobación No, pensé que por ahí estaba Como esta que dijiste, está aprobada Por ahí alguno dice Ah, si está aprobada No, porque tiene que haber primero un acuerdo Garantizado desde el Ministerio de Salud Entiendo Pero ahora se lo voy a confirmar Si me da un ratito Es que acá, claro, ahora nos vamos acordando Que creo que el sistema sanitario Está intervenido por el gobierno ¿Se acuerda cuando empezó la pandemia? Todo eso Absolutamente Hay una cuestión de Estado Tiene que ver con la salud pública Y cómo se distribuyen los recursos Entonces, si hay pocas vacunas en el mundo Hay que asegurar que no sea una cuestión De cuánto dinero tiene la gente Para conseguir la vacuna Sino que se cumpla un cronograma No es que si llega la vacuna Yo tengo plata, puedo ir y vacunarme No, pero el país tiene que tener plata Porque si hay plata, no te la dan Sí, pero imagínense Si todos nos estamos matando Por 300.000 vacunas Las queremos todos Bueno, es el país Quien tiene que definir Las prioridades Y cómo se va a aplicar el cronograma Entonces, entiendo que ahí Hay una suerte de intervención Que tiene que ver en Cómo se va a distribuir la droga No es porque necesito la vacuna No, no, no Usted tiene muchos anticuerpos Usted ya tuvo Tiene anticuerpos Está chequeada Hay que decir que Escúchame, cuando la tuviste ¿No la volvés a tener? ¿Eh? Cuando la tuviste ¿No la volvés a tener? No está confirmado Se puede volver a tener Hay gente reinfectada Hay gente reinfectada Pero si te confes lo mismo Dicen que es más light la segunda vez No sé, pero no quiero experimentarlo tampoco Igual todavía tengo 6 de anticuerpos Bien Es un montón Digamos que a partir de uno Me contaba hoy Que son los anticuerpos Y tenía 7 Ahora tengo 6 Y ya pasaron unos cuantos meses Bueno, buenas noticias entonces Hoy llega a las 18.30 horas de Moscú Llega el vuelo de Aerolíneas Argentinas Y mañana va a estar llegando a la Argentina ¿Quiere agüita? Estoy tomando agua Me quedo un pedazo de almendras Por alguna parte Almendras Almendras de los sectores Como muy rápido Porque venía corriendo Mientras el conductor sigue tratando de recuperar el aire Yo le voy a hablar de las ventas de Navidad Porque vimos algunas imágenes preocupantes Digamos que las que tenemos para ilustrar Son las que se vieron ayer Bueno, hay gente Sí, podemos verlo así Hay compras Vamos a ver cómo vienen las compras Pero imágenes preocupantes se veían ayer Las que estamos viendo son de la salada Pero hay que decir que hoy en Avellaneda Nuevamente había una situación complicada A la mañana En 11 también Hay que tener cuidado con las aglomeraciones Está subiendo la cantidad de casos Hay que cuidarse Esto que estamos viendo No puede suceder Las imágenes Puede pasar esto No, no puede pasar Realmente no puede pasar Y yo le voy a contar un poquito Cómo vienen las ventas Bueno, por lo menos se ve la gente con el barbisco Sí, pero sabe que Ah, justo lo digo El 50% de los compradores Está gastando menos esta Navidad En relación a la del año pasado Tres factores son los que ven los comerciantes Que afectan a las compras navideñas Hablamos de los regalos Y de la comida Yo hablo Y Daniel se pone el barbisco Cada vez se me aleja más Estamos cerquita Dani se está cuidando mucho Se está cuidando Y tiene mucho poder Se está cuidando Está muy bien Sabemos que es una persona Con un peso propio Muy importante el señor Gómez Rinaldi Pero Domina a Papá Núñez Digamos por qué están cayendo las ventas Me están boicoteando Digamos las cosas como son Por qué están cayendo las ventas Que es lo que dicen los comerciantes Bueno, principalmente reuniones chicas este año No vamos a hacer reuniones con 20 personas Y tener que hacer grandes comidas Muchos niños y demás Tenemos reuniones chicas con menos gente Y por supuesto el factor económico Un año muy difícil Así que eso está afectando En cómo vienen las compras El 60% de la gente Está comprando con ahora 12 O ahora 18 Están comprando en cuotas La mayoría compra en cuotas Y si yo no me equivoco Tenemos una placa Que refuerza esto que yo decía recién A ver Primero vamos a ver ¿Cuánto se destinará del presupuesto En orden de prioridades? En principio la gente está comprando ropa y calzado En segundo lugar juguetes y videojuegos Estamos ayudando a Papá Noel en este punto En tercer lugar las compras de electrónica Y en cuarto las que tienen que ver con belleza Con cuestiones de perfumitos Bueno, quinto punto decoración Sexto artículos deportivos Y siete bienestar y fitness Esto fue bastante comprado durante el año Los productos deportivos Los productos para hacer ejercicio Fueron durante el año Uno de los puntos más comprados Pero una Navidad Un Papá Noel que viene un poco más flaco Que otros años Haría, hay que decir Bien ¿Cree que nos vayamos a Bariloche? ¿Usted cómo consumió para las fiestas? En casa Comparado con otros años ¿Hace la misma cantidad de regalos? ¿Cómo es en su casa? Sí, en casa sí Sí, una reunión más chica Por supuesto Pero hay regalos Pero sí, Papá Noel pasa por casa No está cumpliendo con algunos de las cartas Alguna carta pide una bicicleta Y le explicamos que Papá Noel no era Es decir, igual hay como una Sí, un indicador que dice Que normalmente ahora la gente compra regalos Para los que ve Viste que antes por ahí el regalito Para uno u otro Que se lo damos el 25 Se lo das el 20 de enero Cuando lo viste Che, tengo esto desde Navidad Ahora hay regalos para que la pasas juntos Papá Noel y los reyes se pusieron de acuerdo En una sola visita Se usa mucho el amigo invisible De hecho hay aplicaciones en el celular Es decir, yo tengo cuatro hijos Mi esposa, Ariel, seis Entonces hacemos amigo invisible Y tenés que comprar un regalo Muchas familias prefieren eso Porque dicen, bueno Si tenés que comprar seis Gastás seis cosas distintas Más chiquitas Más chiquitas Y no le compras a uno Y en el amigo invisible También se pone para no beneficiar Al papá, a la mamá Que dice, oh me tocó mi viejo Tiene plata o mi mamá tiene plata Más plata que uno Claro, al que le toco yo Vamos a ver De los hermanos Todos tienen un tope Todos decís, bueno Gastamos mil pesos Hasta mil pesos por regalo Y hay que cumplir con eso Nosotros tendríamos que organizar Un amigo invisible Dale, bueno Cada vez vamos a ser menos A ver, sí, siga Vamos a hablar de Bariloche Porque se realizaron Las primeras pruebas Piloto de viajes degresados Mirá las imágenes Ari Pero eso es ahora Hay nieve Sí, no Ah, no sabemos No, no Ahora no hay Ese es un paño genérico Eso es de notar Que otro mundo No, pero se realizó Pero dudé Porque veíamos chicos Pero se realizó El primer viaje Con actividades Que tienen más que ver Con la temporada ¿Y cómo funcionó? 160 chicos De tres escuelas Viajaron Y después se sumaron 77 más El resultado Ari 12 positivos de COVID Dos quedaron aislados Allá Presentaron síntomas Fueron testeados En Bariloche Y fueron aislados Atención Eso es en el primero Multiplicarlo por todos los viajes Se tienen que quedar allá Hasta que les dan de alta No los pueden traer Transcurre la enfermedad Allá Ahí tienen que actuar Los seguros Porque cuando volvió El charter con los chicos ¿Cuántos habéis? 10 personas más aisladas Porque viste que ahora Cuando volvés a la ciudad De Buenos Aires Te testean Es que si están Los chicos juntos En el testeo Dieron positivo Chicos Y dos de los coordinadores Así que Atención Porque esto puede llegar A cambiar Algunos de los protocolos De los viajes desgresados Esta era una prueba piloto Que se estaba realizando Esto no solo es por eso Sino también por las vacaciones Que donde la gente Se va a movilizar masivamente También vas a tener esto Va a ser complicado Digo por el sistema sanitario De los lugares A otra escala Porque es mucha más gente Absolutamente Como ellos no podían No tienen forma de volver Particular No podían subir al vuelo Bueno Complicada la situación Los chicos están allá Están transcurriendo bien La enfermedad Fueron Fue un vuelo charter Y después Los 77 que se sumaron Fueron en micro Hoy ustedes están Con las preguntas Vinieron afiladísimos No, porque yo ni idea Porque era hombre No, no Pero ahora pueden ir En avión o en micro Y la verdad es que Los primeros 160 Fueron en avión Hay que decir Que los viajes desgresados Ari Recordemos que se pueden Repactar Para el año que viene La agencia tiene que darte Dos alternativas De fecha Que podés aceptar O podés pedir La devolución del dinero Si te devuelven el dinero Te pueden restar Hasta un 25% De lo que vos pagaste Así que imagínate Que si estás tramitando La devolución ahora De algo que pagaste El año pasado O hace dos años Muchos padres Empiezan con dos años Con el 25% menos No es el mejor negocio ¿Vos no pensaste en pedir La devolución del dinero? ¿Del viaje de egresados? No Del casamiento No sé lo que va a pasar Está complicado ¿Usted para cuándo Lo había pateado? Y yo lo había pateado El 13 de marzo Pero se ve complicado No, no Ya estamos hablando De octubre Octubre ¿Y se lo vuelven a cambiar? Sí, si no Me tienen que devolver el dinero El señor por ahí No desaparece Igual Para quienes le sirva Contemos Hay que sentarse Con cada proveedor Y renegociar Porque también Los precios van cambiando Que vos fuiste cambiando Es la cuarta vez Empezamos con el 25 de abril Seguimos con el 10 de octubre Pasamos al 13 de marzo Pero hay gente Que no cree en el destino Que le está mandando un mensaje Le mandó un exocet directamente Bueno, en mi casa pasó lo mismo Con mi sobrina Insistía Con la fiesta de 15 Con el 15 de abril Se pasó octubre Se pasó noviembre Y se pasa ¿Y ella cómo está? ¿Para cuándo se pasa? Lo supo elaborar bien Sí, porque ayer pensaba Pero escúchame Los chicos lo pueden elaborar Porque no le pasa a un chico Nada más Le pasa a todos los amigos A todos Pero me parece más difícil Para los chicos Con la edición La de 15 quería fiesta Quería fiesta No se pudo dar Y ahora ya no quiere la fiesta Yo siempre creo Que los chicos Tienen un poder de adaptación Mucho más rápido Mucho mejor que los adultos Que ya estás muy Absorben toda otra manera Vas a acostumbrar a otras cosas Yo ya es como el chiste Lo sigo pasando Lo sigo pasando Y no te casas Y pongamos un límite ¿Cuántas veces Puedes pasar un casamiento? Hasta que decís Yo Vamos a bailar arriba De los parlantes Cuando se pueda bailar Aprovechemos para decir Que se acuerda Que habían habilitado Las fiestas En la provincia de Buenos Aires Para 200 personas ¿Qué pasó? Marcha atrás con la medida Sí Allá que me dio pie Con el casamiento Le cuento marcha atrás Con la medida Aparte vamos a estar ¿Vos ya cuántos invitados tenías? ¿Vos cuántos tenías? No, yo tengo un montón No lo quiero decir ¿Pero cuántos eran? El triple que mi marido ¿Pero en total cuántos? ¿Cuántos? No, no quiero ¿300? No, no, no 200 200 más 30 No, 200 en total 200 en total Más 30 nuevos Que somos nosotros Toda la producción Pero ustedes ya estaban En los 200 Ustedes ya están En los 200 Bueno, muy bien Pero vos decías La mesa dulce Así que no había problema Ya te las tuvimos preparando Todo el año Mirá De hecho Podés guardarla en el freezer Y ya la tenés Me parece que podríamos Coordinar con el canal Y arreglar acá En el estacionamiento Entra perfecto La gente Traemos una carta Te digo que es muy lindo acá Así que Hablá con Santi Esteban A ver si te autorizan Vos tenés la parrilla armada Ningún problema Si te autorizan A hacer tu casamiento Acá en el 9 En el estacionamiento Yo te hago la salida Diego, Toni Diego, Santi, Esteban Ese es un mensaje para ustedes Y Banu dice que te pone la música Así que está todo bien Vamos Y de los santos Saca unas cámaras Y te das el video El señor también Aprobó toda la técnica Así que Muy bien Muy bien Bueno, muy bien El informe como siempre Completo